Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. El gran éxito de Sla, fue elegida el rostro más bello del concurso Candler. Tla Turcoglu fascina a todos con su belleza. Tla Turcoglu logró un gran éxito en el concurso de Candler, al que acudieron 36.000 famosos de todo el mundo. Vea nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro video. Vayamos a los detalles de la noticia. ¿Has oído hablar del concurso llamado Candler? Los rostros más bellos del mundo son seleccionados en el concurso, en el que famosos cirujanos plásticos de todo el mundo son miembros del jurado. Tla Turcoglu entró en esta lista como trigésimo tercera. En la versión masculina de la misma competición, Khalil Ibrahim Yehan fue sextagésimo quinto. Anteriormente, nombres como Anderchel y Ozgeyak entraron en esta lista, pero ninguno de ellos tuvo tanto éxito como Sla Turcoglu. En la lista de 2021, Anderchel ocupa el cuadragésimo segundo lugar, mientras que Ozgeyak se ocupa el cuadragésimo sexto. ¿Qué opina de esta pregunta? ¿Quién crees que es la actriz más guapa de Turquía? ¿Y quién es el actor masculino más guapo? Sus opiniones son muy valiosas para nosotros, por favor, compártalas con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.